qué tal te gustaría aprender a cómo cambiar tu tag o etiqueta sin tener disco ornitro y sin hacer uso de algún bot lo primero que vamos a hacer es ir a los ajustes de usuario luego en el apartado que dice mi cuenta vamos al apartado que dice nombre de usuario le damos editar y dentro de este nombre de usuario lo que nosotros tenemos que hacer es colocar nuestra etiqueta como nombre en este caso mil trescientos cincuenta y cinco luego de todo eso colocamos la contraseña actual sé que mucha gente no sabe qué es la contraseña actual por más tonto que parezca pero la contraseña actual es la contraseña de nuestra cuenta de discos luego le damos el apartado que dice listo bien como podemos comprobar nuestra etiqueta ha cambiado por esta ahora lo que quedaría sería volver el nombre anterior en mi caso voy a cambiar de nombre y voy a poner dotsito luego colocamos la contraseña nuevamente y le damos a listo como podemos comprobar tenemos la etiqueta cambiada esto lo podemos hacer las veces que queramos pero tenemos un límite diario para cambiar nuestro nombre de usuario así que recomiendo que lo hagan una vez al día si es que quieren cambiar su etiqueta o si es que quieren buscar una que esté bien este proceso lo realicé varias veces para ver si dejaba de funcionar en algún momento pero por el momento sigue funcional así que te recomiendo aprovechar si este vídeo te gustó o resultó de tu agrado déjame un me gusta un comentario y suscríbete y y y